¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que el desafío 20 años está pasando por su recta final y cada vez falta menos para conocer el único ganador en esta edición. Además del inesperado giro que tuvo la competencia, el cual no se había presentado en la historia del desafío, por primera vez el premio del reality se triplicó y quedó 1.200 millones de pesos. Sin embargo, a diferencia de las ediciones más recientes, esta temporada solo tendrá un único ganador. Después de la salida de Olímpico y Karen que dejó a muchos tristes, en redes sociales empezó a circular una imagen con los que serían los próximos eliminados del desafío 20 años. Según una cuenta de X, los siguientes en salir de la competencia sería la dupla conformada por Alejo y Luisa del equipo team. Según la publicación, esta pareja no pasaría a la semifinal y quedaría eliminada en el próximo desafío a muerte. Así, las cosas solo quedarían en competencia. Kevin, Darlene, Natalia y Caroline con sus respectivas duplas, quienes serían los cuatro semifinalistas del desafío 20 años. Que de hecho, que hoy gana el desafío en sentencia premio y castigo el equipo Tino. Salen de su mala racha y el equipo Pibes se enfrentará a un terrible castigo.